Buenos días amigos de tu salud y tu familia, hoy es un tema muy importante porque es un tema que todo el mundo está hablando y es la relación del coronavirus con la salud dental. La infección del coronavirus ha sido considerada por la OMS o la Organización Mundial de la Salud como una pandemia global. Ha sido una amenaza no tanto por la sintomatología sino por la rápida propagación y contagio de las complicaciones respiratorias que producen los pacientes. Hay millones de casos que aumentan exponencialmente día a día en los Estados Unidos y cada día más. Los mecanismos de transición son los siguientes, las micro gotas de las secreciones, la saliva, aerosoles, el contacto directo con superficies contaminadas. El periodo de incubación de este virus dice que es más o menos de cinco o seis días pero hay también periodos cercanos a 14 días. Hay poblaciones que están en mucho más riesgos, con síntomas mucho más complicados y se encuentran entre los años de 65 y 80 años. En cuanto a efectores profesionales con mayor índice de exposición se habla de los profesionales que tienen más riesgo a contagiarse con este virus. ¿Y dónde es la cabeza de todo esto? El odontólogo. ¿Por qué? Porque tienes atención a pacientes directamente en la cavidad bucal con la saliva. Trabajos de ultrasonidos, rotatorios que producen aerosoles típicos. Ese es el problema de la gente y por eso la gente, los dentistas no pueden ver a los pacientes y los pacientes tienen miedo de ir al dentista. Es importante que entiendas que por la saliva el COVID se puede exactamente contagiar a tu cuerpo. O sea, tienes muchos contactos con gente que está asintomática, que no presenta el virus, pero con un poco de saliva que te echa a ti, que tú te lo toques y entra a tu cuerpo, definitivamente quedas contagiada. Los tratamientos dentales a menudo implican procedimientos quirúrgicos, jeringas, turbinas, aire, raspadores ultrasonicos, todo eso que es lo que exactamente produce los aerosoles que son súper súper contagiosos. Además estás con sangre, saliva, todas estas cosas. Entonces es muy importante que la oficina dental donde vayas y tienes que ir por casualidad hasta que pase toda esa infección sea bien esterilizada y tengan muy bien controlado toda la parte de desinfección en esa oficina. Ok. Bueno, ahora me despido. Espero que hayan entendido muy bien lo que es el coronavirus, cómo se propaga, quiénes se contagian y cómo tienes que hacer cuando vas al odontólogo y qué buscar. De todas formas vamos a tener mucha más información en el próximo programa. Estén atentos.